Muy cumple, 13 años que está en la cárcel, nuestro hermano Alberto. Fue detenido en el pueblo del bosque, en la cabecera municipal. El 12 de junio cuando sucedió lo que pasó, la masaje de algunas policías allá en el camino del bosque a Simjubel. El hombre cumplió el cielo en el pueblo de Tuxla Gutiérrez, un hotel. en su sociedad, en su barrio. Entonces la sociedad estaba en el que se quedó. Cuando me quedó en el que se quedó con el presidente, me dijo que no me quedó. No me quedó con el que se quedó con el que se quedó con el presidente. Entonces, la un la llave la llave la emboscada de las limas. Como ya está aquí, la llave la llave la llave la llave la llave, y el que se llama las abuelas, y el que no se llama. Bueno, me va a decir que no es un tema contra ellos, Alberto Patixtán. Únicamente no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Estaba esperando transporte para ir a trabajar en la comunidad de Itiupán porque él estaba trabajando en un albergue escolar, pues no sabía qué iba a pasar. Una mañana salió con su mochila y con sus cosas y lo levantaron. Secuestrado a las yiqui en Guatelmao directamente de Itiachiquen. Estaba con su mochila y con su mochila y con su mochila. No sabía que no sabía que era el presidente de Itiachiquen. No sabía que era el presidente de Itiachiquen. No sabía que era el presidente de Itiachiquen. Alberto Patistán no sabía, que era el presidente de Itiachiquen, En el mar, no hay que tener un movimiento para que nos ayude a hablar. Porque no hay que hacer nada, para que nos ayude a hablar, porque no hay que hacer nada, porque no hay que tener conciencia de que no hay nada. En aquel tiempo, en el año 2000, si hubieran estado vigentes los criterios actuales, pues Alberto hubiera sido exonerado porque varias de las pruebas con las cuales fue inculpado actualmente son consideradas ilícitas. Ya estamos en la recta final, si no son 10 días, tampoco van a ser muchas semanas, 6, 7 semanas cuando mucho y pues ya hemos llegado al punto en el que habrá una determinación ya a nivel definitiva y se habrá agotado todo lo que tendría que ver con los mecanismos nacionales de acceso a la justicia. Han sido 12 meses intensos, los últimos 12 meses han sido intensos y finalmente estamos a punto de obtener una resolución que esperamos que sea favorable y dé fin a estos 13 años de encierro y justo. Hablamos por la 14clock, el Koyote quieran hacer adelante el Santa Misa y tomamos la gente que espero el pobre profesor, porque recuerdan van a esperar todas las give-ini las más Google searchers, pero van a esperar a las seditas finales con turíces, pero van a esperar a las�estas no podrían cambiar las acogidas. Entonces, si nos propone video, vosotros no cabremos los filtros aquí. sino que nos ayudan a la libertad de Alberto Patistán, con entendimiento, con razón. Venimos aquí a la Santa Misa para apoyar aquí la liberación de nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. Y venimos con mucha alegría, con mucha fuerza. Tenemos mucha esperanza de que nuestro hermano pueda salir libre. A todas las autoridades, pues que de verdad amen un poco al pueblo. Amo un poco no solamente los bienes, no solamente el dinero del pueblo, del dinero del país, del Estado, sino que ejercen algo. Amo un poco más de la libertad de Alberto Patistán. Amo un poco más de la libertad de Alberto Patistán. Amo un poco más de la libertad de Alberto Patistán. Amo un poco más de la libertad de Alberto Patistán. que sigamos luchando y que sigamos gritando por las injusticias que está haciendo el gobierno y nosotros como pueblo también que no nos cansemos. Encuentran en Alberto una fuerza para seguir caminando, seguir luchando y expresando sus palabras. Nunca vamos a abandonar nuestra lucha, la lucha del pueblo va a seguir. Como indígenas, como campesinos, y un malal oyebal kukutik mukunut nakao kukumahajka kukutik chkak kukutik ta ilel dik uyebal di chile taktik di kermano taktik tepso bolik chukong kukutik yaya chkak kukutik ta ilel Hintak angkudika abohish japanik ta ora pindak angkudik imediatamente ilegal ta ora di alde kukutishman